¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club, ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cajear balance, skins y sus pedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go, Skin Club! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mejores colaterals de CSGO. Para la gente que no lo sepa, colateral significa matar de una bala a más de un enemigo. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Este vídeo lo voy a gozar porque como sabéis a mí me encanta la VP y como no voy a disfrutar de este tipo de clipazos. Este de Oscar, es decir, que es uno de los mejores de la historia. Este vídeo trata de los mejores que han existido, así que vamos a verlo repetido porque este lo merece. Se le alinean todos, menuda monstruosidad. Como veis en cámara lenta, de hecho da dos cabezas absolutamente increíble. ¡Vamos a ver el siguiente! ¡Ay, yo se me acuerdo! Chavales, estaba en el evento. Estaba en el evento Fanatic Luminosity. Si no me equivoco, era la gran final y fijaros lo que pasa. Se quedaron los contrados, sale y ¡pumba! El estadio se quedó al lado. La gente iba con Luminosity por el hecho de que eran los underdogs. Ahí era cuando empezaba el equipo brasileño a destacar. Y nos quedamos, la verdad, con el culo un poquito roto. Vamos a ver el siguiente clip. Este no me suena. ¡Ay, sí me suena! Sí, 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 sí. El colateral con Rambus. Muy, muy bonito. Claro, ya nipido. Bueno, ya entro. Vale, Farlane. Se ha cargado uno. Y aquí yo creo que viene la gozadera. ¡Aquí lo tenemos! No sé si ha sido Nose Cup o Quiz Cup, pero tremendo clipazo que se acaba de sacar. El jugador de Copenhagen Wolves. O no, Copenhagen Flank, calla. Bueno. No sé si alguna vez en mi vida había visto una triple con la Scout. ¡Vamos a Flom! Te vas a morir. Te vas a morir pero haciéndote una triple. A ver, te haces algo más y flipo. Yo, como digo, mi sueño es sacarme una triple. Aún lo tengo pendiente. Y a ver qué pasa. Forrest es el que tiene la VP. Vamos a ver lo que hace Forrest. Vale, no, Death Fox. O no sea Forrest. ¿Quién se lo hace? No, tiene que ser Forrest ahora. ¿Cómo se va a hacer? ¡Ay, surfeando! ¡Ay, surfeando! Y le da tiempo. Y le da tiempo. Surfeando. ¿Qué estilo tiene el cabrón? El otro día fue el día del padre y le felicité. Porque él es uno de los padres del CSGO. Vale. Back to back collateral. Ha mejorado. O sea, es exactamente lo que me saqué de un inferno. No back to back collateral y un single. Lo que pasa es que él en competitivo por lo cuanto su valor es por 100 billones. Está absent, ¿no? Vale. Bien. Es que no sé cuánta gente queda viva, la verdad. ¿Lo tapa? Bueno. Con colatera justo lo tapa. Ah, no. Lo tiene abajo. Soy mongolo, tío. Pensaba que lo estaba tapando lo de arriba de Bill. Vale, Sirson. Bien, bonito. Se hace a que ni eso, así que el clip se lo tiene que sacar el 100%. Por cierto, para la gente que lo pregunte, Black, ¿pueden existir colatera con el AK? ¿Con la Deagle? Por supuesto, chicos y chicas. Es exactamente lo mismo. Aquí lo importante es matar con una bala a más dura persona. Si lo haces, pues es un colatera. Y por cierto, si matas, creo que aquí, no sé si es igual que en Call of Duty, pero hay gente que se equivoca. Colatera, por ejemplo, en Counter-Strike es matar de una bala a dos, tres, cuatro o cinco personas. Pero, por ejemplo, en Call of Duty era colatera cuando matabas a dos, una triple cuando matabas a tres y una quad cuando matabas a cuatro. Y la... bueno, la cinco supongo que sería una penta, pero creo que la historia de Call of Duty nadie se la ha hecho. Porque antes se jugaba contra cuatro, claro. Y... y en Counter-Strike creo que todo es colateral, creo. Ya me tienes en los comentarios si es así. Vale, res, chavales, se va a hacer... no sé si era una triple. Creo que era una triple. Creo que era una triple. Y el caster colapsa. Es un clipazo, es un clipazo. Vale, aquí con la USP, ¿veis? Una bala va a matar a dos. Es muy heavy, eh. Muy heavy. Estás diciendo, eh, ¿qué acabo de hacer? That's fucking nuts. Y el otro equipo diciéndole, ole tus cojones, eh. Oye, nunca había visto eso. Que te hagan eso y digan al otro equipo, oye, chapo, te aplaudo. Muy buen clip. Vale, tenemos ese humo. Este clip no me suena para exactamente nada. Ahí suele haber mucha gente. Vale, le explotan. Ahí tiene la triple. Single. Y lo tiene aquí cerquita. Clipazo que se acaba de sacar al jugador de Elevate en un 14 a 14, ¿vale? Que era eco de los enemigos. Vale, este clip tampoco me suena. Bueno, Edward muere. Muere, pero matando. Me sirve. A ver, que se ha cargado. A ver, Flamy. Por muy bueno que seas, si me he llevado por delante, pues... Es lo que hay, ¿no? Este clip, creo que lo he visto porque el barbudo este me suena. La típica ruseada de caché. Ah, no, pues pulseaba él. Pues no sé si me acordaba, pero se acaba de hacer a cuatro de un disparo en la cabeza. ¿Vosotros sabéis la monstruosidad que es eso? Menuda barbaridad. ¿Qué coño? Bueno, le he hecho y sonar haciendo el borracho. Y le sale bien. Y le sale bien, pero qué coño. Normal que haga eso, tío. Normal. A ver, esto es en un evento presencial. No sé en cuál. En una IEM. Bueno. Bueno. Mucha gente, por cierto, pidiendo la vuelta de Cobberson porque me parece que se ha cumplido más de dos años. Desde que el mapa salió. No sé cuántos años exactamente, pero nada. Back to back con lateral en un partido competitivo. Me puto descojono, ¿eh? El equipo de Kady. Madre de amor hermoso, tío. Me encanta este vídeo. Espero que lo reventéis a like si queréis más, por supuesto. Espero que estéis viendo clips que nunca habíais visto. Qué bonita le queda el aka con las pegatinas de Splice, ¿eh? Qué bonitas. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ese clip me acuerdo. Triple. Y os digo una cosa. La clave de ese clip es que Otto, yo creo que lo hace aposta a eso de esperar. Y tranquilísimamente hace eso de esperar. Porque si justo se alinean todos, espera que estén todos en fila y mete ese pedazo de disparo. Y si no me equivoco, esto es clip de Device. Este también lo he visto. Este es uno de los mejores clips que ha sacado Device. Es muy, muy bueno este clip, tío. Ahí tenemos el colateral y se saca Lace. Es una puta monstruosidad este clip. Encima en un evento presencial, el Glaive le está diciendo, te voy a comer de santísimo rabo. Por cierto, Glaive que va a ser padre, chicos y chicas. Ya, claro. A medida que van pasando los años, los jugadores que eran jóvenes ya van teniendo hijitos. Como Luzu. Muchísimas felicidades a Luzu. Kenny. Se lo va a llevar. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. El jovencito Kenny de Titan, tío. Ahí de hecho tenemos a Letán, Kaapens, diciendo, pero qué acaba de pasar. ¿Cómo he hecho de menos los eventos presenciales, por favor? Ojalá pueda ir al Major, tío. ¿Crees que lo veo tan complicado a día de hoy? Bueno, ¿cuál será que se hace ese colateral? ¿Qué evento es? Ah, es el APGL. Este evento no le ganaron. Este es el evento que ganó, si no me equivoco, Gambit, ¿no? Pues nada. Y a Arby, claro, diciendo, hasta aquí hemos llegado. Muy buen colateral de Colceiro encima Fallen. También se ha echado de menos cache, ¿no? Ojalá cuando acabe. Es que la operación se acaba, chavales, en abril. O sea, el 30 de abril. Yo creo que hasta Major no vamos a tener nada en Counter-Strike. Y me da pena, ¿eh? Me da mucha pena. Nos acaban de meter la cápsula esa de pegatinas. Este clip, por cierto, es un flipazo. Y poco más, tío. Este clip es un flipazo. Este clip es un flipazo. Me flipa más el flick. El flick ya es descomunal. Para mí el flick es lo mejor. Nos han metido, como digo, la cápsula de pegatinas esa de la muerte. Nos han metido también, eh... Uf, pensaba que se le iba a hacer. Y nos han metido las estas de música. Tío, Stewie. Ahí tiene el colateral. Vamos. Este evento, evidentemente, es el que ganó Cloud9. Encima era una eco, tío. Encima era una eco. Cómo lo vivía la gente. Bueno, la final contra Faze ya descomunal. A ver, Stewie. De nuevo. Van a salir a la vez con la flash. Ahí lo tenemos. Espera tranquilamente, se lo hago mucho. Una flamepeta. Al segundo o al medio segundo, tiro la bala y... Y a rezar. Toma. ¿Por qué picáis los dos por ahí? ¿Por qué picáis los dos por ahí? Estaba claro. Debeis. El clip que, si no me equivoco, de hace un par de meses, en esta Blast Pro, todo el equipo de Vitality dice, vamos a limpiar a Debeis que esta es una friki. Pues, toma colateral con la de ariaga. Ahí lo tenemos. Claro. Ganó el mapa, eh, Vitality que diga, eh. Ganó el mapa Vitality. Bueno, siempre estoy diciendo, pero Debeis. Tom Cruise. ¿Qué acabas de hacer? Diciendo. No, 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 no. A veces congolando. Acaba de pasar lo que acaba de pasar. Soxmaster te ha diciendo Oh la 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 que nos ha metido el El danés Hostia, el colateral es muy bueno Es que se les va la olla Eso es lo que no hay que hacer En competitivo Pero eso de que se le alineen Y metan la bala encima De locos El calmito que es el entrenador Diciendo, pero bueno Que acabamos de ver En fin chicos y chicas Vídeo increíble que espero que reventéis El botón de like, por cierto no os olvidéis De ver el vídeo que he subido esta tarde Abriendo cajas de skin class porque pasa algo Que nunca me había ocurrido Muchísimas gracias a todos por el apoyo Espero que reventéis el vídeo like y nos vemos mañana Con mucho más, un saludo y hasta la próxima Chao, chao